El pasado fin de semana se llevó a cabo en la Ciudad de México el Encuentro Nacional de Mujeres en Acción, donde asistieron casi 6.000 mujeres panistas. En el caso de Guanajuato, asistieron las tres aspirantes a la gubernatura, la senadora Alejandra Lagüera Reynoso y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, así como la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Livia Denise García Muñoz Ledo. Sin embargo, en el caso de Gutiérrez Campos y García Muñoz Ledo, los vítores y aplausos no se hicieron esperar por parte de quienes las apoyaban. Aunque en el caso de la titular de Sedechu, Livia Denise García Muñoz Ledo, sus seguidoras la acompañaron con música, porras, gritos y toda una fiesta, pues al grito de Livia gobernadora le apoyaron. Mientras que el dirigente nacional del PAN, durante su intervención en el Encuentro Nacional de Mujeres de Acción, resaltó que en el estado más panista de todo el país, Guanajuato, son tres las aspirantes y que una de ellas será gobernadora. El estado que hemos definido, que va a ser encabezado también por una mujer, es el estado más panista, el estado más azul de todo México. ¡Guanajuato va a tener próxima gobernadora! Y quiero pedirles un fuerte aplauso para tres, tres mujeres valiosas de Guanajuato que han levantado la mano y que han dicho, aquí estoy dando un paso al frente. Quiero pedirles un fuerte aplauso para mi amiga Laguera Reynoso, senadora del estado de Guanajuato. Quiero pedirles también un fuerte aplauso para mi amiga Livia, secretaria de Desarrollo Social del estado de Guanajuato. Y quiero pedirles un fuerte aplauso también para la alcaldesa de León, Guanajuato, Ale Gutiérrez. ¡Enhorabuena, querida Ale! ¡Enhorabuena, querida Livia! ¡Enhorabuena, querida Güera! Aquí la alegría, aquí la alegría es que Acción Nacional al menos, al menos va a tener tres gobernadoras panistas. Informó Jazmín Castro para Noti 13 Bajío.